Tienes el control del PlayStation 5, ¿no sabes lo que te hace falta? Te hace falta el cargador, para no tenerlos más sueltos por cualquier lado. Este está bueno porque este viene con su etapa de potencia. No vamos a usar el porte C para cargarlo, es un poquito diferente. Te voy a mostrar eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MediaBox en este punto com. Sí, porque de esta manera tenemos los controles por cualquier lado, los que tenemos de lado organizado. Y lo que con esto me va a permitir, como tiene su etapa de potencia, está muy bueno. No vamos a usar ni el tipo C, no vamos a usar el tipo de cable USB para enchufar en el PlayStation. De esta manera podemos ponerlo en cualquier lado, te voy a mostrar eso ahora mismo. Bueno, PlayStation 5, el control que le hace falta. Ahora sí, acá tenemos el cargador, con un buen diseño, indicación de LD en su transformador. Y este funciona diferente, no carga como el PlayStation, el cargador original que a través del tipo C. Veamos lo que trae, en vez de que es mucho más fácil para cargar. Sí, bueno, trae ahí una tarjeta de garantía, las instrucciones que son muy fáciles. Acá tenemos el charging station para el PlayStation 5. Muy buen diseño. Ahí tenemos y el cargador o el transformador, 100 y 220 voltios, que es decir, lo podemos usar en cualquier lado. Salida tipo C, que ahora nos permite no estar conectado en cualquier lado. Bueno, no tenemos que estar exactamente cerca del PlayStation o usar algo tipo C para cargar. Garantía ahí. Tenemos la etiqueta. Normalmente con el PlayStation 5 control, ahí podemos ver que tenemos los dos LD, que indica el uno o el otro. O sea, ahí vemos, en lo original se carga a través del C, ¿sí? Al revés. Y este lo vamos a cargar con las dos otras entradas que tenemos ahí también para el PlayStation 5. Vamos a usar eso. Entonces, directamente lo pones, lo ubicas y listo. Ya está. Podemos ver que en la parte de adelante tenemos la indicación. En color roja, quiere decir que hace falta cargar. Tenemos el uno y el dos. Sí, de esa manera estás listo para jugar, ¿sí? Terminaste de jugar, lo pones ahí. Se mantiene organizado. Lo importante, ahí lo tenemos de nuevo. Ahí se ve perfecto, que indica. Se ve muy bueno. Hay mucha luz en el estudio, es por eso que no se ve tan claro. Pero está muy, muy bien. Y como dije, de vuelta, organizado. Primero, este jugar está ahí. Cuando vas a jugar de nuevo, lo sacas y ya sabes que está listo. Ahí tenemos los 5 volt que le da. Y tenemos un sistema visual que los deja saber, ¿no? Cuando el cargador o el control está listo para jugar. Bueno, como podemos ver, la verdad que tiene un diseño muy bueno. Muy fácil. Porque cuando está ya listo, preparado para jugar. Sacas el control. Terminaste, lo volvés a poner ahí. Ese me ha estado organizado. No hay cable. Lo tenés siempre cargando. Siempre está preparado. No, para jugar. Es un diseño diferente. Se ve muy bueno. El oscilitile que tiene acá. O verde o rojo. Te indica si está cargado. O si le hace falta carga, ¿no? Porque está muy bueno. ¿Cómo hago para conseguir uno como esto? Como siempre te digo. Fíjate el link que está abajo de este video. Dale. Chao. El oscilitil. Gracias por ver el video.